Hola. Hola. ¿Cómo has estado? Muy bien, pero no le hace. ¿Qué haces? Estoy terminando unos pendientes. ¿Cuántos huesos tiene un cuerpo humano? Una vez desarrollado por completo, el cuerpo humano tiene 206 huesos y 230 articulaciones. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? El hueso más largo del cuerpo es el fémur. Situado en la parte superior de las piernas, su longitud, obviamente, depende de cada persona, pero supone aproximadamente el 25% de nuestra altura. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, ONU, es una organización internacional formada por 192 países independientes. Estos se reúnen libremente para trabajar juntos en favor de la paz y la seguridad de los pueblos, así como para luchar contra la pobreza y la injusticia en el mundo. ¿Qué es un telescopio? Instrumento óptico para observar objetos lejanos, en especial cuerpos celestes, que consiste esencialmente en un espejo o lente que concentra los rayos luminosos y forma una imagen del objeto y una lente que amplía esta imagen. Muy bien, gracias. Esta pregunta es muy complicada, no le puedo contestar. Gracias. 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 Gracias.